El capítulo 3. De Karl Marx. Audiolibro 15 de 45. Mercancías, que refluirá al final de la semana 21. Véase el desarrollo más detallado de este caso más adelante, apartado segundo. Por tanto, en 9 períodos de trabajo, igual 54 semanas, se producirán 600 x 9 igual 5,400 libras esterlinas de mercancías. Al final del noveno período de trabajo, el capitalista poseerá 300 libras esterlinas en dinero y 600 libras esterlinas en mercancías, cuyo período de circulación se hallará todavía en curso. Comparando entre sí estos tres ejemplos, vemos, en primer lugar, que sólo en el segundo se produce una recuperación sucesiva del capital I, de 500 libras esterlinas, y del capital adicional segundo, del mismo monto, capitales que aquí discurren separadamente el uno del otro, por la sencilla razón de que, en este caso, se parte del supuesto, muy excepcional, de que el período de trabajo y el tiempo de circulación representan dos fracciones iguales del período de rotación. En todos los demás casos, cualquiera que sea la desigualdad existente entre los dos períodos que forman el ciclo de rotación, los movimientos de los dos capitales se entrecruzan, como ocurre en los ejemplos I y III ya antes de iniciarse el segundo período. El capital adicional segundo, conjuntamente con una parte del capital I, forma el capital movilizado en el segundo período de la rotación, mientras que el resto del capital I se recupera y pone a contribución para la función primitiva del capital segundo. Aquí, el capital activo durante el período de circulación del capital mercancías no se identifica con el capital segundo primitivamente desembolsado para este fin, pero es igual a él en valor y forma la misma parte alícuota del capital global desembolsado. En segundo lugar, el capital que funcionó durante el período de trabajo queda inactivo durante el período de circulación. En el segundo ejemplo, el capital funciona durante las cinco semanas del período de trabajo y queda inactivo durante las cinco semanas del período de circulación. Por tanto, el capital I se halla ocioso, en este ejemplo, seis meses al año. Durante este tiempo entra en funciones el capital adicional segundo, el cual queda también inactivo, en el caso que examinamos, seis meses de cada doce. Pero el capital adicional necesario para asegurar la continuidad de la producción durante el período circulatorio no depende del volumen global o de la suma de los períodos de circulación al cabo de un año, sino pura y simplemente de la relación existente entre el período de circulación y el ciclo de rotación. Partiendo, naturalmente, del supuesto de que todas las rotaciones se desarrollen bajo condiciones idénticas. Por eso en el ejemplo segundo es necesario movilizar un capital adicional de 500 libras esterlinas y no de 2,500. La explicación de esto es, sencillamente, que el capital adicional entra en la rotación exactamente lo mismo que el capital primitivo desembolsado, supliendo su volumen lo mismo que éste por el número de sus rotaciones. En tercer lugar, el hecho de que el período de producción se prolongue más que el período de trabajo no altera en lo más mínimo las circunstancias aquí examinadas. Es cierto que esto hará que se prolonguen los períodos de rotación en su conjunto, pero no por ello será necesario movilizar un capital adicional para el proceso de trabajo. La única finalidad del capital adicional es la de llenar las lagunas abiertas en el proceso de trabajo por el tiempo de circulación. Tiende, pues, simplemente, a poner a la producción a salvo de las perturbaciones que el tiempo de circulación crea. Las que surgen de las propias condiciones de la producción han de colmarse mediante otros recursos, que no vamos a examinar aquí. Pero hay industrias en que sólo se trabaja de vez en cuando, por encargo, y en las que, por tanto, pueden sobrevenir interrupciones entre los distintos períodos de trabajo. En estas industrias, desaparece en la proporción correspondiente la necesidad de un capital adicional. También en la mayoría de los casos de trabajo por temporadas existe, por las condiciones mismas del trabajo, un cierto límite en cuanto al tiempo del reflujo de capital. El mismo trabajo no puede repetirse al año siguiente con el mismo capital, si entre tanto el período de circulación de este capital no ha transcurrido. Puede también ocurrir, por el contrario, que el período de circulación sea más corto que el intervalo entre un período de producción y el siguiente. En este caso, el capital queda inactivo, a menos que durante este intervalo de tiempo se emplee en otros fines. En cuarto lugar, el capital desembolsado para un período de trabajo, por ejemplo las 600 libras esterlinas del ejemplo tercero, se invierte, de una parte, en materias primas y materias auxiliares, en reserva productiva para el período de trabajo, en capital circulante constante, y de otra parte en capital circulante variable, en pagar el mismo trabajo. Puede ocurrir que la parte invertida en capital circulante constante no se halle disponible bajo la forma de reserva productiva para el mismo período de tiempo, que no se disponga, por ejemplo, de materia prima suficiente para todo el período de trabajo, que el carbón, supongamos, deba adquirirse cada dos semanas. Sin embargo puesto que, por el momento, dejamos a un lado el crédito, esta parte del capital, aunque no exista disponible en forma de reserva productiva, deberá existir disponible en forma de dinero, para convertirse en reserva productiva a medida que vaya siendo necesario. Esta circunstancia no altera en lo más mínimo la magnitud del valor capital circulante constante desembolsado para las seis semanas. Por el contrario prescindiendo de la reserva de dinero para gastos imprevistos, del verdadero fondo de reserva destinado a afrontar las perturbaciones que puedan presentarse, los salarios se hacen efectivos en períodos más cortos, generalmente por semanas. Por tanto, caso de que el capitalista no obligue al obrero a hacerle anticipos más largos de trabajo, deberá existir en forma de dinero el capital necesario para el pago de los salarios. Por eso, al recuperarse el capital habrá de retenerse una parte de él en forma de dinero, con destino al pago de salarios, convirtiéndose la parte restante en reserva productiva. El capital adicional se divide exactamente lo mismo que el primitivo. Pero lo que lo distingue del capital y es el hecho de que, prescindiendo de las condiciones del crédito, para que se halle disponible con vistas a su propio período de trabajo, tiene que estar desembolsado ya durante todo el tiempo del período de trabajo del capital y, a pesar de no incorporarse a él. Durante este tiempo puede convertirse ya, parcialmente al menos, en capital circulante constante, desembolsado para todo el período de rotación. Hasta que punto revista esta forma o se mantenga bajo la forma de capital dinero adicional, hasta el momento en que deba sufrir aquella transformación, dependerá en parte de las condiciones especiales de producción de determinadas ramas industriales, y en parte de las circunstancias locales, de las oscilaciones de precios de las materias primas, etc. Si nos fijamos en el capital global de la sociedad, veremos que una parte más o menos considerable de capital adicional deberá mantenerse siempre durante largo tiempo bajo la forma de capital dinero. En cambio, la parte del capital segundo destinada a invertirse en salarios se irá transformando gradualmente en fuerza de trabajo, a medida que los períodos de trabajo cortos vayan transcurriendo y se vaya pagando a los obreros. Por tanto, esta parte del capital segundo deberá existir en forma de capital dinero durante todo el período de trabajo, hasta que, al convertirse en fuerza de trabajo, sea absorbida por la función del capital productivo. Por consiguiente, la incorporación del capital adicional necesario para convertir el tiempo de circulación del capital y, en tiempo de producción no sólo aumenta la magnitud del capital desembolsado y la duración del tiempo con vistas al cual se desembolsa necesariamente el capital global, sino que además aumenta específicamente la parte del capital desembolsado que existe como reserva dinero y que adopta, por tanto, la forma de capital dinero y de capital dinero potencial. Esto ocurre también tanto en lo que se refiere al desembolso en forma de reserva productiva como al que se hace en forma de reserva dinero cuando la división del capital, impuesta por el tiempo de circulación, en dos partes. El capital destinado al primer período de trabajo y el capital suplementario para el período de circulación, no se consigue aumentando el capital desembolsado, sino reduciendo la escala de la producción. En proporción a la escala de la producción, más bien aumenta, en estos casos, el incremento del capital plasmado en forma de dinero. Lo que se consigue con esta división del capital en un capital primitivamente productivo y otro adicional es la sucesión ininterrumpida de los períodos de trabajo, el funcionamiento constante como capital productivo de una parte igual del capital desembolsado. Fijémonos en el ejemplo segundo. El capital que funciona constantemente en el proceso de producción es de 500 libras esterlinas. Como el período de trabajo igual 5 semanas, este capital funciona 10 veces en 50 semanas, o sea, durante lo que suponemos como un año. El producto ascenderá también, por tanto, prescindiendo de la plusvalía, a 10x500 igual 5,000 libras esterlinas. Desde el punto de vista del capital que funciona directa e ininterrumpidamente en el proceso de producción o sea, un valor capital de 500 libras esterlinas parece, pues, como si el período de circulación quedase eliminado por completo. El período de rotación coincide aquí con el período de trabajo, pues se supone que el período de circulación igual cero. En cambio, si el capital de 500 libras esterlinas se viese entorpecido periódicamente en su actividad productiva por el tiempo de circulación de 5 semanas, de tal modo que sólo volviese a ser capaz de producir al terminar todo el período de rotación de 10 semanas, tendríamos en las 50 semanas del año 5 rotaciones de 10 semanas cada una. Encuadrados en ellas, 5 períodos de producción de 5 semanas, o sea, en conjunto, 25 semanas de producción, con un producto total de 5 x 500 igual 2,500 libras esterlinas, y 5 períodos de circulación de 5 semanas, lo que haría un tiempo total de circulación de otras 25 semanas. Si decimos que el capital de 500 libras esterlinas pasa por 5 rotaciones al año, es patente y claro que este capital de 500 libras no funciona en modo alguno como teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso. Sólo habrá funcionado durante medio año, pero no durante los 6 meses restantes. En nuestro ejemplo, el vacío de estas 5 períodos de circulación lo llena el capital adicional de 500 libras esterlinas, con lo cual la rotación se eleva de 2,500 libras a 5,000. Pero, ahora, el capital desembolsado son 1,000 libras en vez de 500. 5,000 dividido entre, 1,000 da 5. Por tanto, tenemos 5 rotaciones en vez de 10. Pero al decir que el capital de 1,000 libras esterlinas efectúa 5 rotaciones al año, se borra de los cráneos vacíos de los capitalistas el recuerdo del tiempo de circulación y se forma en ellos la noción confusa de que este capital funciona constantemente en el proceso de producción durante las 5 rotaciones sucesivas. Pero, al decir que este capital de 1,000 libras efectúa 5 rotaciones, en ello va incluido tanto el tiempo de circulación como el de producción. En efecto, si las 1,000 libras esterlinas, funcionasen realmente de un modo constante en el proceso de producción, el producto, según el supuesto de que partimos, tendría un valor de 10,000 libras esterlinas y no de 5,000. Para mantener 1,000 libras esterlinas constantemente en el proceso de producción, sería necesario un desembolso de 2,000. Los economistas, que no nos dicen nunca nada claro acerca del mecanismo de la rotación, pasan continuamente por alto este factor fundamental, a saber, que el proceso de producción sólo puede absorber en realidad una parte del capital industrial, si es que la producción ha de desarrollarse de un modo ininterrumpido. Mientras una parte actúa en el período de producción, otra parte tiene necesariamente que actuar en el período de circulación. O, dicho en otros términos, una parte del capital sólo puede funcionar como capital productivo a condición de que otra parte sea sustraída a la producción en sentido estricto, bajo forma de capital mercancías o capital dinero. Pasar esto por alto es tanto como pasar por alto la significación y el papel del capital dinero. Nos toca investigar ahora qué diferencias se presentan en cuanto a la rotación según que las dos partes integrantes del período de rotación el período de trabajo y el período de circulación sean iguales o que el período de trabajo sea mayor o menor que el período de circulación, y cómo influye esto en la vinculación del capital bajo la forma de capital dinero. Partimos del supuesto de que el capital que hace desembolsarse semanalmente es, en todos los casos, de 100 libras esterlinas, y el período de rotación de 9 semanas, lo que quiere decir que el capital a desembolsar para cada período de rotación asciende a 900 libras esterlinas. Y, período de trabajo igual al período de circulación. A pesar de que este caso representa siempre en la realidad una excepción casual, debe servirnos de punto de partida para nuestras consideraciones, por ser aquel en que los términos del problema se presentan de un modo más sencillo y más tangible. Los dos capitales, capital I, el desembolsado para el primer de trabajo, y capital adicional segundo, que funciona durante el de circulación del capital I, se suceden en sus movimientos, sin confundirse entre sí. Por eso, exceptuando el primer período, cada uno de estos dos capitales se desembolsa exclusivamente para su propio período de producción. Supongamos que el período de rotación es, como en los ejemplos anteriores, de nueve semanas, dividido por mitades de cuatro medios semanas entre período de trabajo y período de circulación. Partiendo de esta base tendremos el siguiente esquema anual. Cuadro I, capital I, períodos de, períodos de, desembolso, períodos de circulación, rotación, trabajo, libras, semana, 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 esterlinas, I, 1, 9, 1, 4, medio, 450, 4, medio, 9, 10, 18, 10, 13, medio, 450, 13, medio, 18, I, 19, 27, 19, 22, medio, 450, 22, medio, 17, I, 28, 36, 28, 31, medio, 450, 31, medio, 36, V, 37, 45, 37, 40, medio, 450, 40, medio, 45, I, 46, 54, 46, 49, medio, 450, 49, medio, 54, 1, capital, segundo, periodos, de periodos de, desembolso, periodos de, rotación, trabajo, libras, circulación, semana, semana, esterlinas, semana, I, 4, medio, 13, medio, 4, medio, 9, 450, 10, 13, medio, I, 13, medio, 22, medio, 13, medio, 18, 450, 19, 22, medio, I, 22, medio, 31, medio, 22, medio, 450, 28, 31, medio, I, 31, medio, 40, medio, 31, medio, 36, 450, 37, 40, medio, V, 40, medio, 49, medio, 40, medio, 45, 450, 46, 49, medio, B, 49, medio, 58, medio, 49, medio, 54, 450, 55, 58, medio, En el transcurso de las 51 semanas que aquí considerarnos como un año, el capital I recorre 6 períodos de trabajo, produciendo por tanto, mercancías por valor de 6x450 e igual 2,700 libras esterlinas. El capital II, en cambio, en 5 períodos de trabajo completos, solo produce por valor de 5x450 e igual 2,250 libras esterlinas. Además, el capital II produce, en la última semana y media del año, mediados de la semana 50 a fines de la 51, por valor de otras 150 libras. Producto total, en las 51 semanas, 5,100 libras esterlinas. Por consiguiente, con respecto a la producción directa de plusvalía, que solo se produce durante el período de trabajo, el capital global de 900 libras esterlinas efectuará 5,2 tercios rotaciones, 5,2 tercios X900 igual 5,100 libras esterlinas. Pero, si tenemos en cuenta la rotación real y efectiva, veremos que el capital I efectúa 5,2 tercios rotaciones, ya que al terminar la semana 51 tiene que recorrer aún 3 semanas de su sexto período de rotación. 5,2 tercios X450 igual 2,550 libras esterlinas. Y el capital II, 5,1 sexto rotaciones, puesto que solo ha recorrido 1 medio semanas de su sexto período de rotación, por lo cual 7 medio semanas de este período caen ya dentro del año siguiente. 5,1 sexto X450 igual 2,325 libras esterlinas. Rotación real de conjunto 4,875 libras esterlinas. Fijémonos en el capital I y el capital II como en dos capitales completamente independientes el uno del otro. Sus movimientos son absolutamente independientes. Si se complementan el uno al otro es, pura y simplemente, porque sus períodos de trabajo y circulación se suceden directamente entre sí. Pueden ser considerados como dos capitales completamente distintos, pertenecientes a distintos capitalistas. El capital I ha recorrido 5 períodos de rotación completos y dos terceras partes del sexto. Al final del año, presenta la forma de capital mercancías, al que le faltan todavía 3 semanas para su normal realización. Durante este tiempo, no puede entrar en el proceso de producción. Funciona simplemente como capital mercancías. Circula. Solo ha recorrido 2 tercios de su último período de rotación, solo ha recuperado en 2 tercios. Solo 2 tercios de su valor total han efectuado una rotación completa. Décimos. 450 libras esterlinas efectúan su rotación en 9 semanas, lo que equivale a 300 libras en 6 semanas. Este modo de expresarse omite las relaciones orgánicas existentes entre las dos partes integrantes específicamente distintas del período de rotación. El sentido exacto de la afirmación de que el capital de 450 libras esterlinas desembolsado ha efectuado 5 2 tercios rotaciones solo puede ser que ha efectuado 5 rotaciones completas y de la sexta solamente 2 tercios. En cambio, la afirmación de que el capital recuperado igual 5 2 tercios veces el capital desembolsado, o sea, en el caso anterior, igual 5 2 tercios x 450 libras esterlinas igual 2,550 libras, encierra la aseveración exacta de que si este capital de 450 libras no se completase con otro de 450 libras, una parte de él tendría necesariamente que encontrarse en el proceso de producción y otra parte en el proceso de circulación. Para que el tiempo de rotación pueda expresarse en la masa del capital recuperado, tiene que expresarse en una semana del valor existente, en realidad, en una masa del producto terminado. El hecho de que el capital desembolsado no se presenta bajo una forma que le permita iniciar de nuevo el proceso de producción se revela en que solo una parte de él se haya en condiciones de poder producir o de que, para encontrarse en condiciones de producción continua, el capital debiera dividirse en una parte que figurase constantemente en el período de producción y otra que apareciese constantemente en el período de circulación, según la relación existente entre estos dos periodos. Es la misma ley según la cual la masa del capital productivo en constante funcionamiento se haya determinada por la relación existente entre el período de circulación y el de rotación. Al final de la semana 51, que suponemos ser el fin del año, aparecen desembolsados del capital segundo, 150 libras esterlinas, invertidas en la producción de producto aún no terminado. Otra parte de este capital presenta la forma de capital circulante constante materias primas, etc., o sea, una forma bajo la cual puede funcionar como capital productivo en el proceso de producción, pero hay aún otra parte que aparece bajo la forma de dinero. Es, por lo menos, la destinada a pagar los salarios correspondientes al resto del período de trabajo, tres semanas, los cuales no se hacen efectivos hasta el final de cada semana. Aunque esta parte del capital, al comienzo del nuevo año y, por tanto, al comienzo de un nuevo ciclo de rotación, no se presenta bajo la forma de capital productivo, sino bajo la forma de capital dinero, que no le permite actuar directamente en el proceso de producción, se encuentra, sin embargo, al iniciarse la nueva rotación, funcionando dentro del proceso de producción, capital circulante variable, es decir, fuerza de trabajo viva. Este fenómeno se explica por el hecho de que, aunque la fuerza de trabajo se compre y se utilice al comenzar el período de trabajo, digamos por semanas, sólo se paga al final de cada semana. El dinero actúa aquí como medio de pago. Por eso figura, de una parte, como dinero en manos del capitalista, mientras que, de otra parte, la fuerza de trabajo, la mercancía en que se invierte, funciona ya en el proceso de producción, lo cual quiere decir que el mismo valor capital aparece aquí por partida doble. Si nos fijamos exclusivamente en los períodos de trabajo, vemos que el capital I produce 6 x 450 igual 2,700 libras esterlinas. I produce 5 medio x 450 igual 2,400 libras esterlinas. En total, 5 medio x 900 igual 5,100 libras esterlinas. Por tanto, el capital total de 900 libras desembolsado ha funcionado como capital productivo 5 x 2 tercios veces en un año. Para los efectos de la producción de plusvalía es indiferente el modo como se distribuya el capital entre el período de producción y el de distribución, siempre que sea por partes iguales. Tanto da que haya 450 libras esterlinas constantemente en el primero y 450 en el segundo o que las 900 libras esterlinas permanezcan 4 medio semanas en uno y 4 medio semanas en otro. En cambio, si nos fijamos en los períodos de rotación, el resultado será este. Capital I. 5 2 tercios x 450 igual 2,550 libras esterlinas. I. 5 1 sexto x 450 igual 2,325 libras esterlinas. En total, 5 5 12 x 900 igual 4,875 libras esterlinas. Recuperadas. En efecto, el volumen del capital global es igual a la suma de las cantidades recuperadas de I y segundo, divididas entre la suma de ambos capitales. Hay que observar que aunque los capitales I y segundo fuesen independientes entre sí, sólo representarían partes distintas e independientes del capital social desembolsado en la misma rama de producción. Por tanto, si el capital social dentro de esta rama de producción sólo se hallase formado por los capitales I y segundo, regiría para la rotación del capital social en esta rama el mismo cálculo que aquí establecemos para las dos partes I y segundo del mismo capital privado. Cada una de las partes del capital global de la sociedad invertida en una rama especial de producción puede calcularse así. En último resultado el número de rotaciones del capital global de la sociedad es igual a la suma del capital que gira en las distintas ramas de producción, dividida entre la suma del capital desembolsado en todas ellas. Asimismo debe tenerse en cuenta que, del mismo modo que aquí los capitales I y segundo, invertidos en la misma industria privada, tienen, en rigor, distintos años de rotación, ya que el ciclo de rotación del capital segundo se inicia cuatro medio semanas después que el del capital I y el año industrial del capital I termina por tanto, cuatro medio dos semanas antes que el del capital segundo, los distintos capitales privados invertidos en la misma rama de producción inician sus negocios en momentos completamente distintos y terminan, por tanto, su rotación anual en épocas distintas del año. Pero el mismo cálculo medio que establecemos más arriba para los capitales I y segundo sirve para reducir aquí los años de rotación de las distintas partes independientes del capital social a un único año de rotación. I. I. Período de trabajo mayor que el período de circulación. Aquí, los períodos de trabajo y circulación de los capitales I y segundo se confunden, en vez de sucederse el uno al otro. Al mismo tiempo se rescata y queda libre una parte del capital, cosa que no ocurre en el caso anterior. Pero esto no altera para nada el hecho de que, lo mismo en este caso que en el anterior. Primero el número de los períodos de trabajo del capital global desembolsado es igual a la suma del valor del producto anual de ambas partes del capital invertido, dividida entre el capital desembolsado en su conjunto, y segundo el número de rotaciones del capital global es igual a la suma de las dos cantidades recuperadas, dividida entre la suma de los dos capitales desembolsados. También aquí debemos considerar ambas partes del capital como si describiesen movimientos de rotación completamente independientes el uno del otro. Cuadro I. Capital primero. 600 libras esterlinas. Períodos de. Períodos de. Desembolso. Períodos de. Rotación. Trabajo. Libras. Circulación. Semanas. Semanas. Esterlinas. Semanas. I. 1. 9. 1. 6. 600. 7. 9. 10. 18. 10. 15. 600. 16. 18. I. 19. 27. 19. 24. 600. 25. 27. I. 28. 36. 28. 33. 600. 34. 36. V. 37. 45. 37. 42. 600. 43. 45. VI. 46. 54. 46. 51. 600. 52. 54. Capital adicional. Segundo. 300 libras esterlinas. Períodos de. Períodos de. Desembolso. Períodos de. Rotación. Trabajo libras. Circulación. Semanas. 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 Esterlinas. Semanas. I. 7. 15. 7. 9. 300. 10. 15. I. 16. 24. 16. 18. 300. 19. 24. I. 25. 33. 25. 27. 300. 28. 33. I. 34. 42. 34. 36. 300. 37. 42. V. 43. 51. 43. 45. 300. 46. 51. Volvemos a partir, pues, del supuesto de que todas las semanas se invierten 100 libras esterlinas en el proceso de trabajo. El período de trabajo dura 6 semanas y exige, por tanto, 600 libras esterlinas de cada vez como el desembolso, capital I. El período de circulación es de 3 semanas. Por consiguiente, el período de rotación abarca, como en el caso anterior, 9 semanas. Suponemos que durante el período de circulación de 3 semanas del capital I entra en juego un capital segundo, de 300 libras esterlinas. Considerando ambos capitales como independientes el uno del otro, tendremos el siguiente esquema de la rotación anual, véase el cuadro segundo en la página 255. El proceso de producción se desarrolla sin interrupción sobre la misma escala durante el año entero. Los dos capitales I y segundo permanecen totalmente separados el uno del otro. Pero, para presentarlos así, separados, hemos tenido que romper los vínculos que los unen y entrelazan en la realidad, alterando con ello, al mismo tiempo, el número de rotaciones. Por tanto, según el cuadro anterior tendremos las siguientes rotaciones. Capital I. 5 2 tercios X 600 igual 3,400 libras esterlinas. Y I. 5 X 300 igual 1,500 libras esterlinas. En total 5 4,9 X 900 igual 4,900 libras esterlinas. Pero esto no concuerda, pues, como veremos, los verdaderos periodos de producción y circulación no coinciden de un modo absoluto con los del esquema anterior, en el que interesaba principalmente hacer que los dos capitales I y segundo apareciesen como independientes el uno del otro. En efecto, en la, realidad el capital segundo no tiene ningún periodo de trabajo y circulación especial, independiente del capital I. El periodo de trabajo es de 6 semanas, el de circulación de 3. Como el capital segundo solo es de 300 libras esterlinas, solo puede llenar parte de un periodo de trabajo. Así es, en efecto. Al final de la sexta semana entra en circulación un valor en productos de 600 libras esterlinas, que refluye en dinero al final de la novena semana. Con ello, entra en funcionas, al comenzar la semana séptima, el capital segundo, que cubre las necesidades del siguiente periodo de trabajo, durante la semana 7-9. Ahora bien, según la hipótesis de que partimos, al final de la semana novena solo se ha recorrido la mitad del proceso de trabajo. Por tanto, al comenzar la semana décima volverá a entrar en actividad el capital I de 600 libras esterlinas recién recuperado, cubriendo con 300 libras los gastos necesarios para las semanas 10-12. Con ello, se liquidará el segundo periodo de trabajo. El valor en productos de 600 libras esterlinas que se haya en circulación refluirá al final de la semana décima quinta. Al mismo tiempo, quedarán libres 300 libras esterlinas, importe del primitivo capital segundo, que podrán funcionar en la primera mitad del siguiente periodo de trabajo, es decir, en las semanas 13-15. Transcurrido este periodo, volverán a refluir las 600 libras. De ellas, 300 alcanzarán hasta el final del periodo de trabajo y las 300 libras restantes quedarán disponibles para el periodo siguiente. La cosa se desarrollará, pues, del modo siguiente. Primer. Período de rotación. Semanas 1-9. Primer. Período de trabajo. Semanas 1-6. Capital 1,600 libras esterlinas, en funciones. Primer. Período de circulación. Semana 7-9. Al final de la novena semana refluyen 600 libras esterlinas. Segundo periodo de rotación. Semana 7-15. Segundo periodo de trabajo. Semana 7-12. Primera mitad. Semana 7-9. Capital segundo. 300 libras esterlinas, en funciones. Al final de la novena semana refluyen 600 libras esterlinas en dinero, capital I. Segunda mitad. Semanas 10-12. 300 libras esterlinas del capital I, en funciones. Las 300 libras esterlinas restantes del capital I quedan disponibles. Segundo periodo de circulación. Segundo periodo de circulación. Semanas 13-15. Al final de la semana décima quinta refluyen 600 libras esterlinas en dinero, la mitad del capital I y la mitad del capital II. Tercer. Periodo de rotación. Semanas 13-21. Tercer. Periodo de trabajo. Semanas 13-18. Primera mitad. Semanas 13-15. Entran en funciones las 300 libras disponibles. Al final de audiolibro generado por. Leer con los oídos.